Su noticiero Telenor. Al aire, ok. Vamos a conectar inmediatamente con Vladimir Paula, que se encuentra aquí en San Francisco de Macorís, donde los miembros del colectivo están reunidos, donde ofrecerán importantes declaraciones de interés general. Adelante, Vladimir Paula. Adelante, Vladimir Paula. poner en público conocimiento que independientemente de los esfuerzos que hicieran personeros del gobierno, que hicieran personeros de funcionarios municipales y de esfuerzos que hicieran algunos elementos de la cúpula del empresariado franco-macorizano para tratar de impedir el desarrollo de este importante movimiento de protesta que fue programado para celebrarse en el día de hoy, a partir de las seis de la mañana, nosotros decimos que este movimiento en horas de la mañana pudo haber tenido algunas limitaciones, pero en la medida de que fue aumentando el día, el paro fue totalmente, y podríamos decir, que fue en un 100%. No valieron los esfuerzos por tratar de obstaculizar el desarrollo exitoso de este movimiento. Y nosotros entendemos que todos esos funcionarios y otros sectores denominados del movimiento social y popular que se han constituido, podríamos decir, en quinta columna de las autoridades municipales, no lograron empañar a este movimiento. Y que, si el gobierno no otempera en darle solución a los problemas más agobiantes que tiene San Francisco de Macorís, la región y el país, a partir de ahora entendemos que se van a profundizar la lucha, no solamente a nivel de la región del Cibao, sino a nivel de la nación en sentido general. Nosotros estamos llamando al levantamiento del paro para las seis de la mañana, porque así lo habíamos anunciado desde el primer instante en que iniciamos este paro. Felipe, ¿cuáles son esos sectores que usted dice que intentaron tratar específicamente este movimiento? Bueno, ahí tenemos algunos comerciantes que, bueno, usted sabe que aquí hay comerciantes que se han pronunciado llamando o intrigando a los comerciantes a que no apoyaran el paro. Sin embargo, la base de ese movimiento comercial no le hizo caso a esas personas de ese comercio, de esa cúpula, a decidir de esos planes. Porque una de las demandas fundamentales que este movimiento estaba levantando es el anticipo que el gobierno le ha impuesto a los propios comerciantes y eso lo conducía a ellos y era prácticamente un deber a darle el apoyo a este movimiento. Pero usted sabe que aquí, por ejemplo, el alcalde municipal actuó con una forma desenfrenada estableciendo de que nosotros éramos un grupo de delincuentes, de que nosotros habíamos o estábamos cometiendo una aberración llamando a un paro a los cinco días de haberse levantado el otro. ni nada de eso impidió que este movimiento se desarrollara exitosamente porque la sociedad estaba esperando el llamado que nosotros habíamos hecho para el 12 del mes de agosto. De igual manera lo hizo el empresario comerciante Eugenio Vargas rechazando el movimiento y usted decía este pasado fin de semana que se debía a que Eugenio recibía un cheque de más de 300 mil pesos por parte del Estado Dominicano. ¿Mantiene usted esa posición en el día de hoy decía Eugenio que si usted no se retrata ante lo que ha dicho lo va a someter ante la justicia? ¿Mantiene usted la posición? Nosotros tenemos informaciones concretas de que Eugenio obtenta un sueldo como asesor comercial por parte del Estado dominicano para el sector comercial es decir tiene un asesoramiento del Estado hacia los comerciantes y nosotros decimos no es verdad que ningún empresario se va a poner o se va a colocar a dar asesoría de manera gratuita y nosotros tenemos informaciones de que él está devengando un sueldo por concepto de eso como también hay otros que lo justifican porque ostentan la función de viceministro del comercio bien nosotros como organización social y popular de San Francisco Macorís lo que realmente queremos agradecer al pueblo de San Francisco de Macorís porque han hecho suyo este llamado a huelga le han demostrado a las autoridades que realmente se identificaban con este paro este llamado a huelga a nivel del Cibao agradecer llamar a que se mantengan como hasta ahora han venido comportándose ante el llamado a huelga y le damos las gracias al pueblo de San Francisco de Macorís y todos ustedes de la prensa que se han hecho con muchas gracias un 100% como lo califican ustedes que por ciento le dan de aceptación a esta huelga a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana exactamente estaban unos 25% a esta hora podemos evaluarlo en un 100% el paro en San Francisco de Macorís muchas gracias bueno ahí está escucharon hace unos momentos verdad las declaraciones por parte de los voceros tanto Miledy como Felipe de este movimiento coalición del Cibao aquí en San Francisco de Macorís ustedes escucharon verdad se mantiene el llamado para cumplirse por 24 horas 24 horas de paralización en esta ciudad de San Francisco de Macorís han calificado el paro de exitoso decía Miledy que en horas de la mañana se encontraba en un por ciento de un 95% pero que ya a medida de que ha ido transcurriendo verdad las horas han dicho que se mantiene en un 100% San Francisco de Macorís paralizado escucharon también las declaraciones del vocero de este movimiento Felipe Mena al pronunciar que hay sectores de la clase política empresarial de este San Francisco de Macorís que se oponían al paro por 24 horas pero que pese a esas oposiciones San Francisco de Macorís ha respondido y de igual manera verdad tras los cuestionamientos que le hiciéramos a Felipe sobre los pronunciamientos sobre el empresario y comerciante Eufemio Vargas aquí en San Francisco de Macorís sobre que recibe un dinero por una asesoría ratifica y dice que hay informaciones de que recibe ese dinero ya ustedes ven es todo por el momento en esta cobertura total desde Telenor para el mundo de lo que está aconteciendo en esta paralización esta paralización de las 14 provincias del Cibao en cámara Ramón Hernández el Willy es todo por el momento regreso con ustedes Bueno, gracias a Vladimir y Paula y gracias a ustedes mantenga la sintonía recuerde que a las 6 de la tarde la historia completa se la cuento en NTN su noticiero Telenor sobre esta huelga que sigue hasta las 6 de la mañana ¡Gracias por ver el video!